Estas noticias a veces pasan desapercibidas, pero garantizan la calidad de vida de muchos colombianos. 3.646 familias de cinco barrios de Barranquilla ya tienen en sus casas el servicio de agua potable porque les instalaron conexiones intradomiciliarias. Una fiesta fue lo que vivieron los habitantes de los barrios Evaristo Sordís, Ciudad Modesto, Pinar del Río, Rebolo y Las Nieves en Barranquilla, con la llegada del servicio de acueducto y alcantarillado que nunca habían tenido de manera directa en sus casas. Dubis Cantillo es una de las beneficiadas que ahora pasará de usar la manguera a la ducha, de la letrina al inodoro, del platón al lavaplatos y de la batea al lavadero. Le hemos dado agua por primera vez, acueducto y alcantarillado a más de dos millones y medio de colombianos, pero nos queda todavía mucha gente por fuera, por eso tenemos que seguir adelante. Cerca de 120.440 millones de pesos han sido invertidos en el programa de conexiones intradomiciliarias en todo el país. En total hay instaladas 9.475 conexiones. Son pequeñas inversiones que cambian la vida y en eso estamos empeñados, en cambiarle la vida sobre todo a los más necesitados. Eso es parte de ir construyendo la paz en este país. Subsidios para internet y 400 computadores portátiles llegaron a manos de los estudiantes de 13 sedes educativas en Barranquilla, que harán parte del aprendizaje dentro de las aulas para fortalecer la calidad educativa. Gracias al subsidio de internet que nos da a nosotros los estratos bajos, podemos contratar un internet de calidad y bajo costo. Un niño del barrio Las Nieves o una niña del barrio Las Nieves que tenga un buen computador como este, este es un computador de la mejor calidad, que tenga acceso al internet y como no tiene recursos, sobre todo de estrato 1 y 2, van a ser subsidiados. ¡Gracias! ¡Gracias!